Aquí estamos ya comenzando una semana más, un día más, si es que ayer te perdiste nuestra programación, ya puedes estar hoy con nosotros conectado gracias a nuestro Dios que nos acompaña todos los días y que como siempre nos levanta cada mañana y nos permite tener este tiempo especial de un día a la vez. Así que bueno, si es la primera vez que vas a estar conectado a nuestro programa eres más que bienvenido, Dios te bendiga, espero que puedas pasar un día de lo mejor, por lo menos cuidándote que es nuestra campaña en los últimos tiempos, sobre todo este último año tenemos que tomar mucha conciencia de nuestro cuidado, de nuestra salud y bueno poco a poco ir tomando con resignación también todas estas cosas que están sucediendo. Digo resignación porque hay cosas que no pueden moverse de un día para otro, pero sí tenemos mucho que hacer nosotros y es cuidarnos, tener de nuestra parte por lo menos hasta donde se pueda la mayor prudencia y estar como siempre de la mano de nuestro Dios. Ese es mi mayor anhelo y ese es el propósito de este programa, aprender a vivir un día a la vez, que podamos descansar en Dios a pesar de todas las situaciones que están atravesando en este momento el planeta completo. Hoy mi país comienza las noticias desde muy temprano con una noticia muy triste ya que murió allí en Bogotá, Colombia a la madrugada del día de hoy el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo a la edad de 69 años perdió la batalla contra el COVID-19. Él estaba hospitalizado luchando por esa falta de oxígeno que es el punto común que tienen las personas cuando se agravan y se ponen mal, terminan en el hospital muchos de ellos por falta de oxígeno, sea por una neumonía o alguna complicación obviamente en sus pulmones. Y el ministro de defensa de Colombia, el señor Carlos Holmes, llevaba ya varios días luchando con esa falta de aire, con esa lucha que muchos han tenido que enfrentar que se llama coronavirus. Y hoy nuestro país está de luto ya que el ministro de defensa ha perdido esta batalla a los 69 años de edad. Él también, como en otros casos que hemos escuchado, tuvo una falla renal que es una de las causantes también después de estar mucho tiempo hospitalizado. Las personas, los órganos se van deteriorando y muchas personas se complican en su salud y desafortunadamente eso le pasó al ministro de defensa de nuestro país, quien muere dejando a una esposa, una familia y un gobierno porque estaba en este momento pues activo dentro del trabajo para nuestro país, para Colombia. Ya él no sufre, él descansa ya en este momento pero obviamente deja un gran vacío en su familia y también obviamente en el gobierno. El presidente de Colombia muy temprano a través de su cuenta de Twitter y también la familia del ministro de defensa anunciaron la muerte de él esta mañana en nuestro lindo Colombia. Descansa en paz el señor Carlos Holmes Trujillo, su familia reciba resignación como oramos por todas las personas que están atravesando estos momentos complicados. Y tenemos también siempre este espacio para orar, pero en especial esta semana hemos venido viendo muchas personas que conocemos, que son personas súper cercanas, que sirven muchísimo a Dios en la música, en las conferencias, tienen una vida activa sirviendo a Dios. Y voy a nombrarlos porque yo sé que en algún momento ustedes los han escuchado y todos los que voy a nombrar están en este momento atravesando una situación de salud y necesitan también un milagro en sus vidas. Me refiero a Cristín Di Clario, René González, Ismael Miranda, Héctor Temer y Jaime Murrell, que a través de su cuenta en Instagram y Facebook también notificó que estará ausente de sus programas en vivo por problemas de salud y recomendaciones de su doctor. También hace unos pocos días estábamos hablando de que Alex Campos perdió a su mamá, tuvo a sus dos padres hospitalizados con problemas de COVID y desafortunadamente la mami de Alex Campos murió. Y su padre hace apenas unos días logró salir de la UCI de cuidados intensivos y hace dos días vimos unas imágenes que rodaron por allí donde estaba Alex Campos con su guitarra cantando en el hospital donde murió su mamá y de donde salió su papá de cuidados intensivos. Y estaba cantando en los pasillos con su guitarra, la canción que lo hizo a él tan conocido, el taller del maestro, y cantaba para los enfermos. Él está muy consciente que estar en el hospital no es fácil, especialmente en estos tiempos de pandemia. Y gracias a Dios él tuvo una autorización y pudo entrar al hospital y sin ningún tipo de protección especial se veía en los pasillos del hospital cantándole a los enfermos. Un acto muy bonito, sobre todo recién muerto a su mami, recién salido su papá de cuidados intensivos. Pues es de verdad tener un corazón de servicio. Para los que no conocen de Alex Campos es uno de los cantantes cristianos más reconocidos de nuestro país, de Colombia. Y también ha ganado Grammys, ha estado dentro de la música cristiana acodeándose con los grandes y es un gran talento colombiano. Digo esto haciendo referencia a las personas que no lo conocen y porque sabemos que hay personas aquí conectadas que no siguen mucho la música cristiana. Pero los que acabo de nombrar, Cristín de Clario, René González, Ismael Miranda y Jaime Murrell son de los top de la música cristiana y son servidores de Dios por años a través de su música. Por todos ellos estamos orando. No tienen COVID. En el caso de Cristín de Clario tuvo una emergencia con piedras en la vesícula. René González tuvo una caída y tuvo que ser operado. Ismael Miranda tuvo un derrame, un stroke y tuvo que ser operado de emergencia. Héctor Temé también tuvo unas piedras en los riñones y tuvo que estar hospitalizado de emergencia con una cirugía de último momento. Jaime Murrell en su cuenta solamente informaron que no podía estar en vivo como lo hacía con sus seguidores por un estado de salud delicado. Y pues Alex Campos que estamos apoyándolo por la muerte de su mami y su papi que acaba de recuperarse. Todavía no ha salido el 100% de todo el tema del COVID, pero ya está fuera de peligro, está fuera del hospital y seguimos orando por su familia. Y bueno, para los que se acaban de conectar, estamos hablando de la muerte hoy del ministro de Defensa de Colombia, el señor Carlos Holmes Trujillo que murió a la edad de 69 años a causa del COVID-19. Y nos seguimos uniendo a esta cadena de oración de tantas personas en el mundo enfermas. Y no importa el estatus social, no importa el cargo que tengan. Desde el señor más rico de México, desde el presidente de México, el ministro de Defensa de nuestro país, deportistas, cantantes, amas de casa, doctores, locutores, pastores, líderes, cualquier persona puede enfermarse de COVID y perder la vida. Por eso mañana tendremos nuestro especial, nuestro programa Historias de Impacto, para que sigamos conociendo la seriedad que tiene el COVID-19. Para seguir instruyendo a la familia, dándole esa conciencia de que el COVID no es una simple gripe. La gripe tú te recuperas en unos días. El COVID te puede cobrar la vida y te puede dejar mal por varios, varios meses. Entonces, esto no lo digo yo, lo dicen los propios invitados a nuestro programa. Así que mañana no se pierdan Historias de Impacto a partir de las 5 y 30 de la tarde, 12 y 30 de la madrugada, para nuestro invitado en España, quien va a estar con nosotros. Él es presentador de radio y televisión en España. El señor José Pablo Sánchez estará con nosotros compartiendo su experiencia en cuanto a el COVID, que también lo visitó el año pasado allí en España, cuando en España comenzó el COVID. Fue de los países que más impactó al comienzo de la pandemia y a él le tocó esa etapa. Así que nos estará compartiendo cuál fue su experiencia. Y quiero mandar unos saluditos hasta ahora para un ramillete de mujeres que son fieles oyentes de nuestro programa. Y también quiero saludar a nuestra queridísima Barbie desde Naples. Son todos oyentes fieles de nuestro programa. Y aquí se me mezcla un caballero que tengo también. Hay que saludar, Emeterio Calcina. Un abrazo también para ti. Gracias por reportar sintonía. Mañana saludamos otro ramillete de oyentes. La palabra de hoy está en Sofonías 317. Y quiero darle gracias a nuestra linda Ninfa Pantoja, quien como voluntaria nos acompaña en el chat de nuestro programa todos los días, colocando los versículos, información de la emisora, de los programas. Muchísimas gracias, Ninfita, que Dios te bendiga. Y te pague vendiendo muchísimas casas, porque ese es tu trabajo, vender muchas casas. Así que Dios te pague en esa venta de casas. Hoy están pidiendo oración por acá antes de irnos entonces con el versículo. Alcanzo a leer por Digna, Digna que tiene cáncer. Ok, aquí la voy a agregar a mí, a mi lista, Digna que tiene cáncer. Y el domingo fue intervenida en el hospital. Dicen que su cáncer, no alcanzo a leer el resto, pero vamos a orar por ella y su salud, por supuesto. Y también tengo acá, antes de irnos, de permítanme un segundito leer a Mabel Bello, quien pide oración por su esposo, su salud. Está en el hospital y lo preparan para una cirugía, para cerrar el área sacral que tiene, un gran hueco, úlceras y bueno, todo lo que él está sufriendo, esclerosis múltiple y todas sus complicaciones. Entonces, Mabel, vamos a continuar orando por tu esposo. Yo sé que tú has vivido una época muy fuerte por la salud de tu esposo. Y sabemos que Dios recompensará todos estos meses y tiempos de sufrimiento. Y también te dará, obviamente, paz en tu corazón. Siempre, pase lo que pase, Dios está contigo, como sabemos que ha estado siempre. Así que gracias por dejarme saber de la nueva cirugía para tu esposo. Así que nada, bueno, vamos rápido a Sofonías 3.17 y dice lo siguiente. Porque tú, porque el Señor, tu Dios, está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. Una palabra que viene siendo casi un bálsamo para estos momentos donde recibimos tantas noticias, tan tristes y tan preocupantes, porque el Señor, tu Dios, está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. Es la palabra que tomamos para hoy como una palabra que refresca nuestro espíritu y también como una promesa que no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios está contigo, Mabel, al lado de tu esposo. Por eso, sabemos que Él ha sufrido muchísimo en su salud. Para todos los que están con alguna enfermedad, llámese cáncer, COVID o cualquier otra, hoy Dios dice, el Señor, tu Dios, está en medio de ti como guerrero victorioso y se deleita en ti con gozo y te renueva con su amor. Tenemos que recordar que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Cada día Dios nos muestra esa nueva porción de misericordia. Así que, bueno, hoy vamos a vivir el hoy y nos toca enfrentarlo con valentía. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este nuevo día. Yo te doy gracias, Padre, por toda la situación que estamos atravesando en este momento, situaciones tan difíciles, Padre, en todo aspecto, a nivel de salud, a nivel económico, a nivel empresario, empresarial, a nivel ministerial, a nivel de la familia. Señor, estamos atravesando una época bastante complicada. Queremos una vez más venir ante ti, Señor, con este corazón, pues, lastimado, porque realmente somos muchos los de nosotros que hemos venido sintiendo muy de cerca toda esta pandemia, todo este sufrimiento, todo el dolor, todas las muertes que está produciendo y los que faltan, porque las estadísticas y los estudios muestran que todavía falta muchísimo por pasar en medio de esta pandemia antes de lograr frenarla. Y, Señor, en esa cantidad de personas que morirán, ninguno de nosotros sabemos si somos nosotros los que estaremos siendo parte de esa cifra, Dios mío, pero bueno, que se haga tu voluntad. En este momento, nosotros solamente nos queda tomarnos de tu mano, confiar en ti con todo nuestro corazón, que pase lo que pase, sabemos en quién hemos confiado y qué va a pasar con nosotros aún después de perder la vida, Señor. Sabemos que el morir en ti es ganancia, porque tenemos una promesa enorme y es que estaremos juntos por una eternidad. Pero mientras eso sucede, nuestra vida, Señor, continúa en tus manos. No tenemos otro chance que confiar en ti, Señor. El panorama es gris, el panorama es oscuro en muchas cosas, pero sabemos que, Señor, tú nos das la luz que necesitamos para caminar, tú iluminas nuestro sendero, nos ayudas aún en medio de esta situación complicada para nuestra economía, para nuestro trabajo, nuestras finanzas. Suena raro, pero es verdad. En medio de este tiempo de pandemia y de tantas cosas tristes, hay gente que le ha ido súper bien, no ha parado de trabajar, están exitosos, han hecho nuevos negocios, se han reinventado y les ha funcionado ese invento. Y están bien económicamente, tienen salud, tienen dinero. Padre, damos gracias por todas esas personas que hoy pueden cantar victoria aún en medio de esta situación complicada. Damos gracias porque tú nos renuevas todos los días, porque tú nos ayudas todos los días, porque nos das la salida para todos estos problemas y definitivamente la mejor salida que podemos tener es tenerte a ti en nuestro corazón. Así que damos gracias porque creemos en ti, sabemos que estás en nosotros y con nosotros hasta el fin del mundo y aún por una eternidad. Estamos orando en esta mañana por todos los pacientes de coronavirus, por todos los que están enfermos en la casa con síntomas leves o fuertes, los que están en el hospital, Señor, con oxígeno, los que están en cuidados intensivos en este momento, los que están en un coma inducido conectados a un ventilador. Señor, oramos por todas estas facetas y etapas que tiene el COVID en diferentes pacientes. Oramos por todos, por su salud, por la salud de los niños. Sabemos que los niños también están siendo hospitalizados con COVID. Oramos por protección para todos nuestros niños, para todos nuestros jóvenes, jóvenes adultos, por nuestros abuelos, las personas mayores, nuestros padres. Oramos por protección, mi Jesús. Síguenos ayudando, dando la salida para esta pandemia y sobre todo danos sabiduría en lo que hacemos, a dónde vamos, en dónde nos metemos, Señor, para evitar el contagio. Ayúdanos, Padre Santo, a resistir. Hemos aguantado casi un año en esto. Entonces, danos la fuerza para aguantar el tiempo que sea necesario para evitar contaminarnos como de lugar, Señor. Y si llegáramos a contagiarnos, ayúdanos en el proceso, Señor. Ayúdanos y ten misericordia de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro en esta mañana por todos los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, por todos los que están en primera línea trabajando con pacientes de coronavirus, Señor. No es lo mismo trabajar con pacientes enfermos de otra cosa que no es contagiosa que trabajar con pacientes enfermos de COVID. Señor, oramos por ellos, por su salud, por su protección. Oramos, Señor, para que Tú los ayudes y ayudes a sus familias a que pasen este tiempo, Señor, ya lo más pronto posible. Seguimos orando para que Tú te lleves esta pandemia, Señor. Seguimos creyendo que Tú eres bueno y que nos vas a ayudar, Padre, que vas a frenar esta pandemia, sea a través de las vacunas, sea a través de las nuevas medicinas que estén sacando e investigando, Señor, y que de verdad esto se pueda frenar lo más pronto posible, Padre. Oramos para que así sea y lo creemos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por todas las personas que en este momento van para quimioterapia, radiaciones, diálisis, terapia física, terapia de habla, ocupacional, Señor. Sabemos que hay muchas personas rehabilitándose después del COVID, otras personas que tuvieron accidentes, cirugías. Oramos por todos ellos, por todos los que van al quirófano en esta mañana, en este día, los que van a ser operados, los que fueron operados ayer, por su pronta recuperación, los que tienen cirugía esta semana. Oramos por todos ellos. Oramos por las mujeres embarazadas, sus bebés, para que Tú las protejas a ellas y a sus bebecitos. Oramos, Señor, para que ayudes a todos nuestros viejitos en los nursing homes, en los ancianatos. Guárdalos y protégelos, Señor. Cuídalos. Señor, dale amor a esas enfermeras y enfermeros que cuidan de ellos para que no se lastimen, como hemos escuchado el caso de muchos viejitos que tienen escaras en la espalda, Señor, porque no los mueven, porque los dejan allí en una misma posición mucho tiempo. Padre, ten piedad de ellos. Ayúdalos, Señor. Ayúda a sus familiares a que estén pendientes, atentos al cuidado de sus viejitos, Señor, donde los tengan en este momento. Estamos orando para que Tú tengas compasión de la humanidad, Padre. Estamos orando por las personas que están de luto en esta mañana, que han recibido la triste noticia de la muerte de un ser querido, Padre. Oramos por ellos. Oramos por nuestros trabajos, por nuestras finanzas, por nuestros negocios. Oramos por ideas creativas, Padre, para que nos ayudes a seguir reinventándonos en tiempos de economía apretada. Oramos, Señor, por el bienestar de esta humanidad que tanto te necesita, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Y como orábamos ayer, Señor, te pedimos de todo corazón que sanes nuestra tierra. Y quiero abrir esta cadena de oración primero presentándote a estos ministros de Tu Palabra, Señor, porque todos ellos te sirven de muchísimo corazón y lo hacen entregadamente, Padre. Yo quiero orar por la salud de Cristín de Clario. Yo quiero orar por la salud de René González. Quiero orar por la salud de Ismael Miranda. Quiero orar por la salud de Héctor Teme. Quiero orar por la salud de Jaime Murrell. Quiero orar, Señor, por consuelo para nuestro querido Alex Campos con la pérdida de su mami y su padre que acaba de salir del hospital hace unos días afectado por el COVID, Señor. Oramos para que Tú les ayudes. Y aún a los que no nombramos, que te sirven con todo el corazón, ayúdalos y levántalos en el nombre poderoso de Jesús. Estamos hablando también de orar, Señor, en este momento por la salud del esposo de Mabel, nuestra amadísima oyente, quien será operado en este día, Señor. Ten misericordia de él. Tú sabes todo lo que él ha sufrido. Él te la pasa entrando y saliendo del hospital, Señor. Oramos por misericordia. Oramos por fuerza y salud, Señor, para el esposo de Mabel. Y también por a Mabel, que ha tenido que, a su lado, Señor, pues como esposa, también pasar estos tiempos de tanta dificultad, de estrés, de tristeza, me imagino, de preocupación. Levanta a tu hija Mabel en esta mañana y a tu hijo. Acompáñalo allá en el hospital. Ródelo de personas cariñosas, personas que lo cuiden, que lo puedan ayudar en este tiempo tan complicado. Oramos por Digna, que tiene cáncer y fue operada, Señor. Ayúdala, levántala, sánala, sácala de esa estación en la cual ha caído de cáncer, Padre, y que se pueda recuperar en el nombre de Jesús. Estamos orando por Mary, que continúa conectada a un ventilador, al igual que Eduardo y el pastor Bruno Valenza. Están ellos en estado delicado de salud, Señor, todos conectados a un ventilador. Estamos orando por Maite Prida, esta señor, mujer que sirve a la comunidad en México y que ha estado muy, muy delicada de salud también. Y hoy vi un mensajito de ella y sentí ganas de orar por ella. Ayúdala, Señor, para que sus glóbulos suban, para que sus plaquetas suban. Ella ha tenido un año pasado muy difícil y ha comenzado este año con no muy buenas noticias en su salud. Oro por ella, por esta mujer, Señor, que te sirve en las comunicaciones. También quiero orar hoy por Andrea, a quien la operan hoy de cáncer de seno. Señor, van a remover ese cáncer y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tengas tú de ella misericordia. Llévala con bien, acompáñala, que tus ángeles acampen alrededor de ella, que sean tus manos operándola a través de esos doctores y que puedan sacar ese cáncer de su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Oro por la salud de Lenita en Bogotá y quiero orar por la familia del señor, del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que murió hoy en Bogotá a los 69 años por un fallo renal a causa del COVID. Oro por su esposa, por su familia y por todo el gobierno de Colombia que en este momento está de luto tras la muerte del ministro de Defensa, Señor. Y oramos por todos los que no tengo sus nombres, pero tú sabes cada persona que hoy necesita un milagro. Bendícenos, Señor, guárdanos, protégenos de este virus terrible, danos fortaleza, sube nuestro sistema inmunológico, ayúdanos a alimentarnos mejor, hacer ejercicio, a dormir bien, Señor. Cositas que suenan sencillas, pero que pudieran hacer la gran diferencia en el momento de combatir un virus tan poderoso como es el COVID, Dios mío. Ayúdanos, te lo pedimos de todo corazón. Bendice a nuestra linda emisora de OVM Radio, a toda la familia Enríquez en Miami, allí en los estudios del Doral. Señor, bendice a toda nuestra gente linda de la emisora y gracias por esta oportunidad de tener nuestro programa aquí al aire. Te bendecimos, te amamos y te glorificamos. Lloramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ay, Dios, tengo hoy unas ganas como de llorar, ¿verdad? Tengo tristeza en mi corazón porque a mí me afecta de una u otra manera oír tantas personas enfermas. Toda la vida he habido enfermos, ¿no? No es que sea una novedad que hay enfermos, pero mi corazón se entristece mucho cuando cede el dolor de todas estas personas y cuando uno ha estado allí en el otro lado, cuando uno ha estado al borde de la muerte, cuando uno ha estado en el hospital tanto tiempo, cuando la muerte ha estado a nuestro alrededor, podemos entender lo que se siente porque nadie puede hablar de lo que se siente si no ha estado allí. Pero esta servidora ha sido levantada literalmente de la muerte dos veces y le doy gracias a Dios que me encuentro ahorita tan bien de salud que cualquier cosa que pasa con otras personas me duele muchísimo y espero de todo corazón. Y es mi oración que las personas que hoy no se sienten bien puedan recuperarse pronto y puedan pronto salir adelante de todos estos quebrantos médicos, por supuesto. Pero bueno, vamos a avanzar. La vida continúa más adelante. Al final del programa no se pierdan el reto del día por nuestra queridísima cabullita Giraldo que también tiene hoy su corazón arrugadito porque ella conoce muy bien la familia del señor Carlos Holmes y está pues impactada también con la noticia de la muerte del ministro de Defensa de Colombia. Pero bueno, vamos avanzando. Antes de irnos con el tema de hoy, quiero recordarles el versículo, o mejor dicho, darles el versículo a los que se acaban de conectar porque sabemos que la gente llega también en medio de la oración. Dice hoy Sofonías 3.17 Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo y te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. Tú no estás solo, yo no estoy sola. Dios está contigo, Dios está conmigo. Y aquí en su palabra dice que está en medio de nosotros como un guerrero. Así que Él pelea por nosotros, Él batalla con nosotros y por nosotros. Cuando estamos enfermos, cuando no tenemos trabajo, cuando estamos cortos de dinero, con cualquier situación, Dios pelea por nosotros. Entonces hay que aprender a descansar en ese Dios hermoso que nos promete cosas tan bonitas. Hoy vamos a estar hablando de esos corazones que necesitan ser reconciliados. Cuando yo hablo de reconciliación siempre me viene a mi mente ese momento tan especial cuando uno se reconcilia con una persona. Cuando uno ha estado mal por tiempo, por semanas, por días, sea con un ser querido, con una hermana, con un hermano, con un amigo, con la pareja. Cuando uno pelea se siente feo, ¿verdad? Es una sensación como fea, pero una sensación muy rica, muy deliciosa, muy chévere cuando uno se reconcilia. Por eso dicen que las reconciliaciones son tan sabrosas. Pero no por eso voy a estar peleando todo el tiempo para vivir la reconciliación, ¿no? Ojalá no llegar al punto de la pelea, sino más bien llevar las cosas en paz. Pero si estás en este punto mal con alguien, especialmente sea con tu pareja o con alguien muy cercano, piensa en la reconciliación y piensa en que Dios quiere que tengamos vidas reconciliadas y no vidas distanciadas por el orgullo. Muchos de los matrimonios, de las relaciones, se acaban por el orgullo porque una persona no quiere dar su brazo a torcer. Yo no me voy a arrepentir, yo no voy a pedir perdón. Si esto se arregla, que sea él el que se humille, el que me pida perdón. Claro, si tú fallaste y le fallaste a tu pareja y sabes que tienes que pedir perdón, bueno, ahí viene la humildad, ¿no? Y es reconocer que cometimos una falta y que tenemos que pedir perdón. Pero el mejor ejemplo que podemos tener nosotros es que tenemos a Dios y a través de Dios a su Hijo Jesucristo que nos perdonó nuestros pecados. Esa es la parte más linda, que Dios a través de su Hijo Jesucristo con todo el sacrificio y muerte de Jesús en la muerte de la cruz, lo único que Él quiso fue reconciliarse con nosotros, perdonar nuestros pecados con su sangre derramada en esa cruz del Calvario, lavar nuestros pecados y reconciliarse con la humanidad. Ese fue el propósito por el cual Dios envió a su Hijo como un corderito para que muriera en ese sacrificio tan grande y después lavarnos con su sangre nuestros pecados. Entonces, el primer interesado en la reconciliación es Dios. Dios no patrocina las peleas, Dios no patrocina los enojos. De hecho, hay otra porción de la palabra que dice que no te acuestes peleando con tu pareja. Dice que no caiga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir que no caiga el sol? Pues que no oscurezca, que no se acabe el día tú enojada con la otra persona, sino tratar de dialogar, hacer las paces. A veces tenemos que caminar, y también camellar, tenemos que caminar millas extras. La palabra nos enseña a caminar millas extras. Incluso nos da una fórmula matemática. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi esposo? Que me jalo los pelos a veces. ¿O cuántas veces tengo que perdonarla a ella? Claudita, mi esposa es tan peliona, tan gritona. Yo tengo caballeros que me escriben con confianza, que han leído mis libros y me dicen, es que mi esposa tal cosa, me piden consejo. Bueno, todos tenemos problemas y todos tenemos fallas, pero no hay nada más lindo que un corazón arrepentido. Y el que no se caiga el sol sobre vuestro enojo simplemente quiere decir que no nos acostemos peleando, espalda con espalda. Tú te acuestas mirando para allá, yo para acá. Tú no me hables. Y si hay otro cuarto, uno se va para un cuarto, el otro para otro. A veces el hombre prefiere irse a dormir a la sala. Pero eso no es bonito, no es testimonio. No digo que yo no lo he hecho, porque sería una mentirosa y una pecadora si yo no digo que cuando me he enojado no me han dado ganas de irme a dormir a otro cuarto. De hecho, me he salido de mi cuarto de rabia, pero después medito y digo, no, ¿por qué me voy a salir yo de mi cama a dormir incómoda? Si él está enojado, que duerma en la afuera. Y me regreso a mi cama y mi orgullo lo acuesto conmigo, porque a veces por orgullo perdemos relaciones, por orgullo perdemos momentos tan bonitos. No, no doy mi brazo a torcer. No, no lo voy a perdonar, no la voy a perdonar. Hay momentos donde tenemos que hacer esta suma o esta fórmula matemática. ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Por cuántas vamos? Si acaso habremos perdonado unas 100 veces a nuestra pareja, si llevamos muchos años casados, o a nuestros familiares, 20 años, ¿cuántas veces? No sé. Pero la fórmula que Dios da dice 70 veces 7. Entonces, lo que hay es que caminar millas extras. En los días de Malaquías, hablando en tiempos de Jesús, él hizo un llamado de Dios a las naciones, obviamente. Y a través de Dios decía lo siguiente, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero, ¿qué encontró Dios a través de este mensaje en Malaquías 3.7? Cuando Dios hizo este llamado de que pongamos la mirada en Él, si nosotros lo miramos a Él, Él se volverá a nosotros. Dice aquí, volveos a mí, o sea, no a Claudia, volveos a Dios. Y yo, o sea, Dios, me volveré a vosotros. Y se encontró con la arrogante respuesta en qué hemos de volvernos. Imagínate qué frustración de Dios saber que hay personas que Dios les está diciendo, hey, te invito a que te reconcilies conmigo. Tengo un plan mejor para tu vida. Tengo cosas mejores para ti. No todo está perdido. Y que tú le contestes a Dios, ¿qué? ¿Arrepentirme de qué? ¿De qué me vas a ayudar? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Qué vas a hacer conmigo tú? ¿Es que acaso tú puedes hacer algo por mí? Hay mucha gente que le habla así a Dios. No creen en Él. No tienen esperanza ni fe. Entonces, el frustrado profeta que anunció que Dios daría una nueva oportunidad para el reavivamiento, encontró que hay personas que no quieren reconciliarse con Dios. Y esto lo predijo, y lo predijo que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, el versículo que vimos ayer. Hay varias aplicaciones posibles para estos temas que estamos hablando de reconciliación. La reconciliación, por ejemplo, del pueblo de Israel con el Señor. Dios como Padre dejó de lado su ira hacia sus hijos y los llamó a regresar. También se refiere a la reconexión de las generaciones posteriores con sus antepasados fieles a través de la renovación del pacto. También en la Biblia se habla de un llamado profético para que el pueblo de Dios continúe en la fe de los patriarcas que fue entregado en el Antiguo Testamento. El hecho de que la nación continúa siendo una morada bendita está directamente relacionado con la fidelidad del pacto. Se pueden parar las naciones, puede haber guerras, pandemias, muertes, falta de trabajo, lo que ustedes quieran imaginar que esté pasando en este momento. Pero el pacto que Dios hizo con su pueblo, el pacto que Jesús con su Padre y esta muerte que hablamos al comienzo de cruz, que solamente fue para reconciliarse con nosotros y darnos una nueva oportunidad, esto seguirá hasta que Dios venga por nosotros. La restauración y la renovación de nuestra vida con Dios es una propuesta de todos los días. Así como todos los días sale el sol o todos los días tú ves lluvia o como te toque vivir, asimismo hay esperanza todos los días para todos los pecadores. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea que hoy, hoy, ¿qué día es? 26 de enero del año 2021, Dios tiene hoy una oportunidad para ti, para ti que te sientes pecador, que no te mereces nada de lo que tienes porque te sientes culpable de todo lo que has hecho. Dios te dice hoy, yo tengo esperanza para ti, no te preocupes, yo te perdono tus pecados, yo te doy una nueva oportunidad porque estoy interesado en reconciliarme contigo. La relación entre padres e hijos es una expresión práctica de la fidelidad del pacto con Dios y aquí también el cumplimiento de las responsabilidades hacia los padres y los hijos está entrelazado en una herencia que continúa de la nación y la bendición de Dios. Eso dice Proverbios 2.21. Consejitos rápidos para terminar. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance por reconciliarnos con las personas que tenemos problemas. Si son personas de tu familia con mayor razón, si estás enojado, enojada con tu pareja, que porque es que me dijo, me hizo el trabajo tuyo como creyente, como seguidor de Dios, es reconciliarte. Ahora, estamos hablando de casos extremos, violencia doméstica y cosas que son a veces muy difíciles de perdonar, pero bueno, se necesita pedir ayuda y comenzar un proceso. Volver el rostro a Dios es la recomendación número dos. Hay que regresar nuestros ojos a Dios y más en los tiempos que estamos viviendo, no nos podemos dar el gusto de mirar para otro lado, ni tampoco poner los ojos, ni la mirada en las circunstancias. Si nosotros solo ponemos la mirada en la pandemia, en la falta de trabajo, en la falta de dinero, en que no me salen las cosas como yo quiero, te vas a desconcentrar y te vas a despistar y vas a poner la mirada en el problema y se te va a olvidar que Dios es Dios y que Él está en control de todas las cosas. Y punto número tres, Dios quiere corazones reconciliados. Dios quiere que nosotros dobleguemos el orgullo, que nos reconciliemos primero con Él y después empecemos a reconciliarnos con nuestros seres queridos. Si andas de pelea con un hermano, con una hermana, con un amigo, con un primo, con quien tú estés en este momento en broncas, creo que hoy Dios ha hablado claramente de lo importante que es tener nosotros el corazón en paz y a salvo. Dice por ahí un dicho muy colombiano, las cuentas claras y el chocolate espeso, las cuentas claras con todo el mundo, porque no sabemos cuándo es nuestro día de partir y el día que Dios nos llame a su presencia, que no sabemos si es hoy, mañana o paso mañana, tú te vayas de este mundo dejando todo en paz con todo el mundo, pero sobre todo reconciliada con Dios, reconciliado con Él. El reloj ya marca las siete de la mañana, treinta y siete minutos, cambiamos el tema abruptamente y nos vamos a darle una vuelta a las noticias que estaba pasando en el mundo mientras tú y yo dormíamos. Bueno, la noticia que ocupa hoy una de las primeras planas es la muerte del ministro de Defensa de Colombia tras la lucha contra el COVID-19. Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa de Colombia, falleció a la madrugada de hoy, según informó su hermano José Renan Trujillo en su cuenta de Twitter. Holmes Trujillo, de sesenta y nueve años, se encontraba internado en el Hospital Militar de Bogotá y era tratado en la Unidad de Cuidados Intensivos por complicaciones derivadas del COVID-19. El señor Carlos Holmes Trujillo tuvo una falla renal a causa del COVID y vale la pena recordar que él también fue ministro de Relaciones Exteriores, embajador de Colombia, congresista y una persona, una pieza muy importante para el gobierno colombiano. Así que hoy Colombia está de luto, el gobierno de Colombia está de luto, la familia Trujillo está de luto tras la pérdida del señor Carlos Holmes. Descanse en paz. Y en otras informaciones estamos viendo las noticias que debemos nosotros recalcar en este momento. Envían ya cargo de juicio político al Senado. Esta incitación de la insurrección con la que la Cámara de Representantes acusa al expresidente Donald Trump fue enviada ya al Senado. El juicio está programado para comenzar en el 9 de febrero. La verdad, la verdad, la verdad, me da mucha tristeza que vaya a este juicio el señor Donald Trump. Como lo he dicho en otros programas, yo valoro mucho lo que él hizo por este país durante cuatro años. Tuvo errores como todos los humanos. Metemos la pata a veces y la metemos bien honda. Pero sí da mucha tristeza que una persona con una carrera política que hubiese podido ser muy exitosa y llegar muy lejos e incluso volver cuatro años después a tratar de ser presidente nuevamente haya enlutado, haya perjudicado su carrera con la invitación a las personas a ir al Capitolio y hacer lo que hicieron. Ese fue el peor error que pudo cometer el expresidente de los Estados Unidos. Si él se hubiera controlado, si él hubiera sido humilde, si él en vez de haber invitado a la gente a ir al Capitolio e interrumpir lo que estaba pasando y hubiera convocado a un pueblo a orar por él, a un pueblo a que saliera a hacer una oración, un clamor, un ayuno, yo estoy segura que las cosas hubieran sido diferentes para Donald Trump. Pero desafortunadamente hay personas que primero actúan y después piensan. Hay personas que se dejan llevar por sus emociones, por su temperamento. Lo primero que se les ocurre, eso es lo que dicen, lo primero que les viene a la cabeza, eso es lo que hacen. Y ya hemos visto la lección en manos de una persona poderosa porque el presidente o expresidente Donald Trump en este momento él no está aguantando hambre, él no se va a quedar sin un salario fijo todos los meses, la señora Melania no va a pasar la necesidad que pueden tener otras personas, su hijo va a estar en una superescuela, vive en un lugar donde viven millonarios, o sea que estamos viendo que son contrastes de la vida. Económicamente no tiene problemas aunque mucha gente se le ha volteado a Trump, pero lo triste de todo es que termine su carrera política de esta manera porque es el presidente de la historia que va a marcar la historia de haber tenido dos juicios en un mismo curso de su trabajo en la política entonces da mucha tristeza aunque mucha gente lo defiende y dicen que le robaron las elecciones, etcétera, no importa lo que haya pasado ya eso quedó atrás ahora lo importante es lo que él hizo eso es lo que va a marcar ahora el futuro para él y su familia eso es lo que da tristeza por eso Dios demanda tanto de los hombres de la casa del que lleva el sustento a las casas Dios por eso habla a las cabezas de hogar a ser primero conectadas con él para que estas cosas no sucedan así que nos da tristeza vamos a ver en qué va a terminar todo esto pero es la noticia del día el 9 de febrero comienza el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump por otra parte dos decretos claves ha dado el actual presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó un decreto número uno para revertir una prohibición en la era de Trump sobre las personas transgénero que sirven en el ejército y además firmó otro decreto destinado a impulsar la manufactura en los Estados Unidos y poner en marcha un proceso para cumplir con su compromiso de campaña de fortalecer las reglas by América del gobierno federal en otra noticia una pregunta que nos la hacemos nosotros hoy debemos usar mascarillas N95 en vez de mascarillas que tienen a Mickey Mouse que tienen el logo de un día a la vez como la que yo uso o mascarillas en tela pañueletas amarradas a la cara porque hoy las noticias están diciendo hey deberíamos usar las mascarillas N95 las mascarillas N95 se consideran el estándar de oro en equipos de protección personal porque bloquean el 95% de las partículas grandes y pequeñas utilizando un filtro electrostático exclusivo en Alemania y Austria están pidiendo a sus residentes que usen específicamente las mascarillas N95 o KN95 y no las de tela pero que dice la Organización Mundial de la Salud que recomendación debemos seguir bueno esto lo tenemos que leer completo en la nota que yo voy a subir a nuestro blog de Claudia Pinzón sirve a la comunidad que recomienda la Organización Mundial de la Salud debemos seguir usando los tapabocas que están de moda con brillantes con colores de diferentes estilos o debemos usar las tapabocas profesionales que se usan en los hospitales que cuestan más o menos un promedio de 5 dólares cada una vamos a ver y a leer que dicen los especialistas también en ese reporte que voy a compartir con ustedes el doctor Elmer Huerta que es el doctor que colabora para la cadena CNN en español da unas recomendaciones de qué hacer después de que estás vacunado cuando te colocan la vacuna contra el COVID-19 no quiere decir que no te va a dar el COVID eso es una cosa muy importante para tener en cuenta pero sí va a crear esas defensas para que cuando el virus si llega a entrar a tu cuerpo el organismo tenga cómo responder y cómo defender así que estaremos súper pendientes de esta situación que pues hoy en día está marcando la diferencia el famoso tipo de mascarillas que debemos usar les digo algo yo estoy que me compro la esta N95 suena como uno de esos los revólveres que les dicen un K3 o no sé qué N95 memorícesela por favor y averíguenla N95 hoy yo voy a compartir en nuestro blog de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad si es verdad que debemos usar esas mascarillas y por qué si a algunas personas les funciona y es mejor o si realmente tú estás bien con tu tapabocas que estás usando de telita que nunca lo lavas lo cuelgas en el vidrio del carro del espejo del carro y obviamente no tienen nada de protección porque esos tapabocas que usamos nosotros caseros se deben lavar cada vez que los usamos los que son obviamente de tela pero hay mucha gente incluyéndome a mí que los usamos los colgamos en el espejito del carro y ahora esa es parte de la decoración de los carros uno ve los carros estacionados y tienen tres y cuatro tapabocas colgando allí eso ante la organización mundial de la salud está súper equivocado no deberíamos hacerlo los tapabocas desechables se deben botar después de usar y los de tela se deben lavar constantemente especialmente después de ocho horas de haberlos utilizado cierro el tema de tapabocas muy pronto en el mes de febrero se va a llevar a cabo el famoso Super Bowl que en muchas ocasiones pensamos que lo iban a cancelar por la pandemia el Super Bowl es uno de los momentos de los eventos más atractivos que hay en el pueblo americano el Super Bowl lleva 37 años en este país disfrutándose llevándose a cabo y se conoce por varias cosas número uno es un evento tan americano que en Estados Unidos se paraliza para ver el partido del Super Bowl a nivel publicitario bueno ni qué decirte los comerciales de 30 segundos cuestan un dineral o sea estamos hablando de miles y miles y miles y miles de dólares por 30 segundos para anunciar tu compañía obviamente digo tu compañía que no la vas a anunciar porque allí se anuncian los top salen los comerciales mejor producidos y es un espectáculo no solamente el partido como tal sino también es una una atracción para todos los que somos amantes de la publicidad y todos estos temas porque vemos esos comerciales que estrenan el día del Super Bowl pues hay compañías que hoy son noticia como Coca-Cola o Budweiser que es la famosa marca de cerveza que se conocen y se caracterizan por sus caballos en los comerciales y comerciales hermosísimos pues la compañía Budweiser anunció que durante el Super Bowl por primera vez en 37 años la empresa no usará los miles de dólares que utilizan para la publicidad en el Super Bowl no lo van a utilizar sino van a ayudar para que puedan seguir apoyando la concientización o la concienciación de el COVID-19 y el acceso a la vacuna contra el COVID-19 así que por primera vez en 37 años la compañía Budweiser no dará todos esos miles de dólares a la televisión sino lo tomarán para seguir investigando sobre el COVID y que la gente tenga acceso a las vacunas igual hizo la compañía Coca-Cola que por años se han anunciado allí y seguramente se irán uniendo otras más hablando también del Super Bowl ayer uno de los representantes de los equipos que se estarán presentando o estarán encontrándose ese día en la cancha anunciaron que darán tiquetes gratis a los doctores y enfermeras que quieran asistir como una manera de retribuir a ellos el trabajo de héroes que han hecho durante toda esta pandemia así que esto nos alegra muchísimo y ojalá esos doctores se puedan dar una como dicen por allí una salidita después de tanto tiempo de trabajo metidos en hospitales y metidos ayudando a todo el mundo bueno ojalá que así sea vamos a comentar otras cositas que tengo compartidas ya en nuestro en nuestra página de que audio de pinzón sirve a la comunidad el salmón las sardinas y las anchoas son excelentes fuentes de ácido graso omega 3 y tienen beneficios excelentes para la salud del corazón también tengo allí en nuestra página un testimonio de las de la organización Samaritan Sports quien cuenta la historia de una mujer llamada Adriana que se despertó en el piso del baño después de desmayarse sus síntomas de COVID-19 habían continuado y habían aumentado y necesitó atención médica así que Adriana fue una de las primeras pacientes que se trasladó al hospital campo de emergencia en el sur de California y estando allí en el hospital dijo que Dios la ayudó a luchar por su vida ahora Adriana está dada de alta y se recupera en su casa no se pierdan esa historia de esta mujer y también ya está puesta en nuestra página para que conozcan a la artesana que confecciona los ositos de los cuales hablamos ayer en nuestro programa esta mujer mexicana Erendira Guerrero que hace osos de peluche pero los viste con la prenda de ese paciente familiar que murió de COVID-19 ejemplo si tu papá tu mamá o algún ser querido murieron tú le llevas una prenda una tela de una chaqueta de una camisa de un vestido y ella confecciona ese osito con esa tela especial que te va a recordar toda la vida a ese papá a esa mamá a ese hermano a ese ser querido que lindo me ha encantado esa historia cuesta 30 dólares los ositos y ella ya no para porque obviamente con tantas personas enfermas de COVID-19 pues el trabajo es arduo y hablando de otros temas vamos a hablar hoy un poco también de salud dejando un poco atrás el coronavirus para hablar de algo que en este mes especialmente de enero se habla sobre el cáncer de ovario y quiero hablarle a las mujeres especialmente en este segmento porque hay muchas personas que quizás desde que comenzó la pandemia pues no han ido más al doctor están atemorizadas para ir al doctor no quieren saber nada de ir a un lugar donde donde te puedas de pronto contagiar y según dicen los expertos algunas personas están enfermando gravemente porque no se están yendo a revisar no quieren saber nada de clínicas ni doctores ni de consultorios y han dejado de hacerse sus chequeos anuales y todos sus seguimientos que tenemos que hacer tanto los caballeros con su próstata nosotras con nuestros senos nuestros ovarios yo sé que es horrible yo sé que da miedo ir ahorita a los consultorios pero no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer así que este es un llamado a la conciencia hay sí hay citas que se pueden hacer virtuales y chévere que bueno que puedas a tu doctor en una cámara y le cuentes tus cosas y todo pero lo que son estos como por ejemplo el papanicolado la mamografía el examen de la próstata y otros exámenes no se pueden hacer virtuales gente por favor hay que ir al doctor hay que sacar la cita y en eso me incluyo yo que ya fui me hice mi chequeo ya me hice mis cosas y me fui bien protegida me fui con mi tapabocas con mi desinfectante de manos distanciamiento social cuando llegué aquí a mi casa me cambié y bueno creo que estuve segura y de hecho no me pasó nada así que por favor no dejes de chequear tu salud pero hablemos un poco sobre lo que es el cómo reducir el cáncer de ovario no se conoce una forma de prevenirlo pero hay factores que están asociados a una menor probabilidad de contraerlo número uno haber tomado píldoras anticonceptivas por cinco años o más haberse sometido a procedimientos quirúrgicos de ligadura de trompas extirpación de ovarios o también la operación en la que se extirpa el útero y en ocasiones el cuello uterino haber dado a luz lactancia materna algunos estudios indican que las mujeres que dan de amamantar o de mamar durante un año o más pueden tener un riesgo moderadamente menor de presentar cáncer de los ovarios si bien estas acciones pueden ayudar a reducir las probabilidades de contraer cáncer de ovario no se recomiendan para todo el mundo hay riesgos y beneficios asociados a cada una evitar los factores de riesgo puede disminuir las probabilidades pero no significa que no puedas tener cáncer en el futuro hay que preguntarle al médico si hay algo que podamos hacer para disminuirlo también es importante saber que si tú vienes de una familia o por lo menos tu mamá o tus tías o tu abuelita sufrieron de cáncer de ovario tú tienes que contárselo al doctor porque a veces hay cosas que vienen en los genes y que se pueden repetir pero hablemos de los síntomas del cáncer de ovario atención mujeres el cáncer de ovario puede causar los siguientes signos y síntomas sangrado o secreción vaginal en especial si ya ha pasado la menopausia que no es normal dolor o presión en el área pélvica dolor abdominal o de espalda sensación de hinchazón sensación de llenura muy rápida o dificultad al comer cambios en sus hábitos de ir al baño como necesidad de orinar con mayor frecuencia urgencia o y estreñimiento hay que aprender a conocer nuestro cuerpo y así identificar las condiciones normales normales para nosotros si tenemos un sangrado vaginal y tú estás venopáusica pues no es normal que estés sangrando hay que tener también un poquito de gracia para esto verdad si tiene cualquier otro síntoma que no es normal por más de dos semanas hay que ir al médico estos síntomas pueden ser otra afección diferente al cáncer pero la única forma de saberlo es ir al médico que te tomen un cultivo un examen de sangre un examen de orina una prueba una muestra o si no cómo más van a saber así que es muy importante hay sobrevivientes de cáncer de útero hay muchas personas que se salvan del cáncer cuando se encuentra a tiempo esto yo creo que es lo que hace la diferencia el hecho de saber que sientes algo raro y vas al doctor y si bueno te dan esa noticia de un cáncer todo manejado y tratado a tiempo puede tener un resultado mejor que lo que podemos esperar así que no se me desanimen mujeres hay que ir al doctor no esperes más tiempo si no has ido ya me llegó vi vi alergia que rico bienvenida segmento patrocinado por Kleenex perdón todos los días llega a esta misma hora no que puntual ella no falla no falla bueno estaba diciendo si llevas todo este año de pandemia sin ir al doctor hacerte un chequeo muy mal te vas a jalar las orejas tienes que hacerlo tienes que hacerlo no hay pretexto para hacerlo más triste es que por no haber ido al doctor a tiempo te den un diagnóstico que ya sea fatal y no se puede hacer nada entonces pongámonos las pilas miren yo les cuento que hace como dos semanas yo empecé a notar una frecuencia para ir al baño para número uno y era cada rato una urgencia rápido y corra para el baño yo le decía a mi esposo que raro yo sé que yo voy al baño pues tomo mucha agua pero no tanto y en las noches que nunca me despertaba para ir al baño eran como tres o cuatro veces bueno les digo que me asusté le dije a mi esposo no definitivamente hay algo que no está bien y sentía como una presión en la pelvis más o menos las características que acabo de leer ahorita no pensé en un cáncer pero si dije mínimo tengo una infección o algo que me está afectando y con toda mi valentía pedí visita como les cuento me puse mi mascarilla me fui para mi control me hicieron todo lo incómodo que ustedes imaginen porque a qué mujer le gusta que le hagan el papá Nicolau a ver dígame la primera que diga ay a mí Claudita me encanta tener que mostrarle allá todo a la persona y que te hagan ese exámen eso es horrible es fatal se siente espantoso no estoy diciendo que es lo más agradable la mamografía es terrible te apachurran las pobres amigas no todos esos exámenes son súper incómodos pero gracias a Dios yo fui y la doctora me dijo estás bien estás perfecto lo único que tú tienes es algo que se llama adherencias las adherencias son unas raíces prácticamente que como cicatrices que se hacen cuando una persona ha tenido muchas cirugías yo tengo seis cirugías de colon tres cesáreas y tengo otra cirugía que me hicieron para desligarme las trompas entonces imagínate tengo muchísimas cirugías y esas cirugías produjeron esas adherencias y esas adherencias presionan a los ovarios presionan la vejiga porque están allí como telarañas entonces no puedo hacer nada sino acostumbrarme a vivir con ellas porque la única manera de quitarles es otra cirugía y a mí no me interesa otra cirugía así que bueno ya después me llamaron y me dijeron si tienes una infección me mandaron antibiótico y ya estoy bien entonces por favor amigas no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy por acá Jenny Alba dice Claudita gracias por toda tu información muy valiosa bueno eso es lo importante verdad cabullita donde está tu reflexión aquí está nos vamos a despedir porque el tiempo se me ha terminado el señor desea que seamos libres por ello no entrará a ordenarlo todo a no ser que nosotros le demos paso que comencemos con él a entregárselo cada día una de esas cosas que nos quitan la paz en sus manos todo se vuelve a ordenar confiados en Jesucristo podemos volver a amar porque el corazón se libera y al experimentar su amor volvemos a sentirnos a gusto con nosotros mismos y listos para apostar por el amor wow eso lo voy a repetir con más tiempo porque ahora tengo que despedirme de OVM Radio será hasta mañana a las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos bendiciones chao bueno nos fuimos de OVM pero voy a repetirlo porque está lindísimo este es el reto del día por cabullita Giraldo desde Bogotá Colombia escuchen escuchen por favor el señor desea que seamos libres por ello no entrará a ordenarlo todo a no ser que nosotros le demos paso que comencemos con él a entregarle cada una de esas cosas que nos quitan la paz en sus manos todo se vuelve a ordenar confiando en Jesucristo podemos volver a amar porque el corazón se libera y al experimentar su amor volvemos a sentirnos a gusto con nosotros mismos y listos para apostar por el amor wow aplausos para cabullita corazoncitos corazoncitos por favor regálenle muchos corazoncitos palabra sabia palabra muy linda cabullita te felicito eres totalmente inspirada por Dios y nos dejas cada día estos retos hermosos así que copienlo llévenselo para su página y compártanlo pero denle publicidad a cabullita girando por favor gracias cabullis un abrazo para todos los que se conectaron hoy recuerden que mañana tenemos un programa especial estaremos haciendo historias de impacto en esta edición especial a las 5 y 30 de la tarde hora de Miami mi invitado será el pastor y comunicador José Pablo Sánchez de TV España quien nos estará contando precisamente su experiencia con el COVID-19 no se pierdan ese testimonio y todo lo que él tiene para compartir con nosotros desde España allá en España van a ser las 12 y 30 de la madrugada como en Grecia y en otros lugares que nos escuchan pero para nosotros va a ser 5 y 30 de la tarde hora este de los Estados Unidos historias de impacto por OVM Radio no se lo pueden perder y otra invitación que tengo para ustedes viene de bueno una amiga que me invita cada cierto tiempo a su programa déjame ver si puedo lograr encontrar acá la invitación porque ella en Lorenita siempre me invita para que conversemos y hoy estaré con Lorena a las 8 de la noche hora este de los Estados Unidos y lo estaré retransmitiendo por mi Facebook de Claudia Pinzón Page así que si ustedes quieren esta noche conectarse estaré en el programa pregúntenle a Lorena y estaremos hablando si la internet nos ha unido o nos ha alejado este será el tema el tema que ella escogió si debemos seguir haciendo lo que estamos haciendo a través de las redes sociales o si más bien nos estamos alejando de nuestra familia estamos alejándonos de Dios por andar metidos acá navegando y navegando y navegando no tenemos tiempo para la familia como todo es un balance verdad la vida es un balance yo soy amante de las comunicaciones soy estudiada de las comunicaciones trabajo en la radio porque me encanta me encanta todo lo que hago pero siempre hay tiempo para hacer un balance no todo el día hay que estar con el celular en la mano lo reconozco a veces con mi esposo nos proponemos dejar el celular a un lado y disfrutar un café conversar tener tiempos juntos y con mi hija de verdad lo digo no para que diga ay que bueno Claudita lo que hace no lo digo para que pueda servir como consejo por ejemplo ahora mi hija Annie que como les he contado tiene 17 años está fascinada con la serie de Selena la que sacaron en Netflix que es una serie de la vida de Selena en inglés y ella la empezó a ver y ya se acabó la primera temporada y me dijo un día mami no quieres que veamos juntas la serie de Selena y yo ya me vi la película como tres veces yo no sé ni cuántas veces he visto Selena pero yo le hubiera podido haber dicho a ella no ya la vi pero me encantó que vino de ella que mi hija de 17 años quiera sentarse conmigo 45 minutos para juntas ver una serie me parece súper lindo tiempo para compartir y anoche estaba tan buena la serie que nos vimos dos capítulos me acosté a las 11 de la noche pero me encantó porque ella se arruncha conmigo en la cama pone el Netflix y nos pusimos a ver Selena se sabe todas las canciones y es una niña criada en los Estados Unidos que está aprendiendo de la vida de Selena ella no es que nació con esa música pero me gusta que me tuve en cuenta y ayer cuando terminamos de ver la serie le dije Ani gracias por invitar a mami a ver Selena contigo y dijo si me encanta y se levantó y se despidió y se fue a su cuarto entonces qué bonito dejar por un rato el teléfono por un rato las redes sociales y compartir con los nuestros en estos tiempos que tanto necesitamos estar juntos y en armonía así que nada con ese consejo me voy que Dios los bendiga cabullita gracias por ese reto hermoso voy a dar una ronda de saludos rapidito para que no digan pues que no los saludo aquí tengo una lista un abrazo un abrazo y un beso gracias por ser fieles oyentes de nuestro programa voy a empezar de abajo para arriba sony garcía gracias por estar conectada crisandy rosero besitos jenny alba Dios te bendiga obviamente ninfa pantoja buenos días dice ninfa le dice cabullita bella reflexión dominga mercedes dice buenos días claudia pido oración por usías tiene sus riñones muy malitos le van a necesitar hacer diálisis wow claro que sí vamos a colocarlo en nuestra lista de oración normita cabañes desde córdoba argentina un abrazo brenda landrau desde miami dice pasen todos un lindo día también está olga lucía desde cali colombia y dice yo uso el tapabocas quirúrgico y encima el de tela eso me lo enseñó la doctora en el dos mil dieciséis que me dio neumonía porque igual con uno se filtran las partículas bueno ahí está un buen consejo de nuestra querida olga lucía desde cali también está jenny alba dice gracias por tanta información que traes dios te bendiga quien más eli castillo dice gracias por tus palabras claudita desde salta argentina dilcia estrada desde miami un abrazo también nuestra cabullita giraldo desde bogotá colombia ida salazar y bandarillo desde guatavita en colombia también está por acá alison andújar o andújar margarita desde coral springs mari muñoz nos manda un bendi abrazo desde barranquilla también sandra susana dice ay mi claudita dios es nuestro refugio y fortaleza el te abraza y calienta tu corazón en este día besitos gracias sandrita desde orlando florida césar rangel abrazos hasta miami también está con nosotros omara paredes o bueno ya leí holguita está también marta centeno juliana torrico desde perú vilma fernanda serrano sonia melgar edel mis matos está mafer maldonado osquitas y fuentes que nos manda bendiciones claudia ladrón de que vara buenos días tocaya edel mis matos dulce sensación tortas nicas que siempre me haces dar hambre hasta ahora con tus tortas nicas con un café qué delicia rocabe gutiérrez buenos días beatriz ayala está conectada también margarita espina quién más quién más dominga mercedes mabel bello digna mirita desde la isla de creta en grecia al igual que luis fernando jurado desde tierra santa israel mabel bello eli castillo que ya lo saludé mabel bermúdez rosaura porras barbie rosa dice buen día bendiciones para ti todos tus oyentes un abrazo desde naples florida también jackie mercado dice bendecido martes dina martínez dice que alegría verte otra vez en tu programa desde españa un abrazo fuerte mayra maqueira dilcia que ya la saludé a ver quién más quién más santa cristiana patricia córdoba pati córdoba desde miami chela roberto escudero dice buenos días hermanos en cristo raúl y nacho desde londres en inglaterra un abrazo rosita díaz y también está por acá pilar espinosa wow mucha gente conectada hasta ahora más los que no saludan no porque hay gente que se conecta y no saluda y los entiendo no no tienen por qué saludar simplemente están allí como expectantes así que bueno nada un abrazo los que me puedan acompañar esta noche en el programa pregúntale a lorena lo voy a transmitir por mi página también a las 8 de la noche hora este de los estados unidos así que bueno les mando un fuerte abrazo si estás de cumpleaños hoy que dios te bendiga que pases un buen día y si te gustó y si te gustó este programa dale me gusta corazoncitos y compartirlo esa es la manera en que nosotros podemos seguir creciendo un abrazo para todos chao chao bendiciones y si te gustó este programa